No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás, escondida en mis canciones Un recuerdo de tu amor ayer, un pollo de mí Ya no sueño con volverte a ver, a estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo, ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte para siempre Escapar de tus recuerdos, mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no intento encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No te busco, ya no te busco, ya no te busco, ya no te busco Escapar de tus recuerdos, mis ojos por ti están dejando de llorar Ya no te busco, ya no te busco, ya no te busco, ya no te busco Ya no te busco, ya no intento encontrarse Estoy a punto de olvidarte, estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar Solo falta dejarte de amar